Es vital para nosotros contar con él, sobre todo que después de la lesión importante que tuvo hace mucho tiempo que no viene con nosotros, estuvimos en permanente contacto con él, con muchos deseos. Él, por supuesto, de estar en el inicio de la eliminatoria y ahora la federación continúa con los pasos que hay que seguir y nosotros esperando. La verdad es que no tengo una postura sobre cuántas son las posibilidades que Raúl tenga de venir después del primer partido, pero indudablemente siempre las expectativas las tenemos. Bueno, la realidad es que todos estos imponderables que se fueron presentando, la suspensión del ingreso de público en nuestra localía, eventualmente lesiones de futbolistas, o el hecho de no poder venir por parte de otros. Son todas situaciones que están, que las reconocemos, pero que no cambian nada nuestra necesidad y nuestra posición respecto a cómo enfrentar las eliminatorias y sobre todo el hecho de tener que empezar con el pie derecho el partido de mañana contra Jamaica. Bueno, ya hay que hablar del teatro Martino porque el seleccionador nacional tiene un problema de salud que lo podría alejar de los banquillos en el partido contra Costa Rica y Panamá, según informaron fuentes ahí, es bien digital. Martino reporta problemas en la vista, le van a hacer unos exámenes después del juego contra Jamaica y dependiendo de lo que arroja el diagnóstico, definirá si sí o no viaja a los otros dos partidos de la eliminatoria. Problemas en la vista. Por su parte, Jamaica hizo sesión de reconocimiento de cancha en el Estadio Azteca en punto de las 6 de la tarde, hora local. Sesión de video por la mañana, los reggae boys estuvieron llenos en cancha una hora, un poquito de fútbol, aflojando las piernas. Los caribeños se presentarán este jueves con un equipo con muchas bajas luego de que no pudieron contar con el contingente de Liga Premier. Equipos con bajas y ese es el denominador común en este momento en tiempos de pandemia para muchas elecciones. Paco Gabriel Leanda está con nosotros. Paco, gracias por acompañarnos. Y yo comenzaba haciendo un símil, que de alguna manera cada selección, México, Jamaica, enfocándonos por supuesto en ese partido que tendrá el tri, ambas selecciones están haciendo como su mostrigo, su franque, estén con piecitas y esperando que la criatura se levante y camine. ¿Quién lo tiene más complicado para ti con las bajas y con lo que ha tenido también en el pasado reciente, me refiero al verano, Jamaica o México? Caro, qué gusto saludarte, como siempre. Me gusta lo que mencionas, me gusta lo que mencionas porque así es, así es y a algunos le faltan piezas claves. Desde luego Jamaica por la cantidad de ausencias, pero en el caso de México el que te falten Jiménez y el Chucky Lozano no es un tema menor. Ahora, en el caso de México no es pretexto para el Tata Martino. Estás iniciando la eliminatoria, es en casa, a pesar de que no hay público, todo te favorece. El favorito, ampliamente favorito, es México. Eso no quiere decir, Caro, que ya tengamos los tres puntos en la bolsa. Siempre que México ha querido hacer alegres cuentas, le ha salido el tiro por la culata. Y recordemos la eliminatoria, el inicio de la eliminatoria, previa a Brasil 2014, contra Jamaica en el Estadio Azteca, 0-0. Y a partir de ahí la debacle para el Chepo de la Torre y salió por la puerta de atrás. No digo que vaya a pasar lo mismo, pero no podemos menospreciar al rival. Tiene ausencias México, tiene ausencias Jamaica, tiene más ausencias que México, sí, hay que salir a ganar. Si ganas 1-0, 2-0, es válido. No puedes menospreciar al rival, tienes que adaptarte a lo que estás viviendo y el Tata Martín no lo sabe. Aquí es donde empieza la presión, aquí es donde empieza lo bueno de la historia, Caro. Así es. Paco, ¿te parece justo esta posición de los equipos europeos de algunos de decir, por temas de pandemia, porque están empezando las ligas, porque son tres fechas, no voy a prestar a los jugadores? ¿O sí es justo pensando en, bueno, el que firma el cheque al final del día y cubre la carrera del jugador termina siendo el club? Bueno, eso siempre ha sucedido. El que paga los gastos, el que paga el sueldo, el que corre los riesgos, es el equipo que contrata al futbolista. Siempre ha sido así. Por eso se implementó la fecha FIFA, porque ahí no hay argumento que valga. Y el jugador tiene que ser prestado a la selección. Y lo que no me gusta, Caro, es que algunos jugadores de la Premier League sí viajaron con su selección y otros no, que es el caso de Jiménez. No me gusta eso, definitivamente. Yo entiendo la parte física y el golpe brutal que recibió Jiménez, pero ya jugó en la Premier League. Él ya está apto, ya fue dado de alta. Él podría venir a México. Y el caso de Chucky Lozano con el Nápoles, él tendría que venir a México. Y el caso de Johan Vásquez con el Genoa, tendría que venir con su selección. Lo que no me gusta es eso, de que con algunas elecciones sí y en el caso de México no. No sé si es un tema por parte del jugador o por parte del club. Yo entiendo, entiendo lo que estamos viviendo. Nadie lo pone en tela de juicio. Pero, ¿por qué algunos sí viajaron? ¿Y por qué en el caso de los mexicanos no? Justamente te iba a decir eso, que no sabemos si el tema pasa por decisión propia. En el caso, por ejemplo, de Johan Vásquez, de que de repente te llenen la cabeza. Tú sabes lo que es llegar a un equipo nuevo, a un ambiente nuevo, a otra cultura, y te digan, bueno, para ganarte el puesto, etc. Y el jugador, por la edad que tiene también, quizá, termina accediendo y diciendo, bueno, es una fecha FIFA más, me van a llamar para la siguiente, me establezco acá y voy a tener muchas oportunidades más. Quizá algunos toman eso como prioridad. Y en el caso de Raúl, quizá el tema tan delicado de salud que dice, a ver, lo voy a llevar con calma, que no sé si en este caso para ti cambiaría un poco la historia. Sí, sí, tienes razón. A ver, está claro que por el tema de pandemia se ajustó el calendario. No es normal, está iniciando los torneos, está iniciando el fútbol en todas las ligas, en la Premier League, en la Serie A, en Italia. Y bien, esta fecha FIFA, además, en una semana, tres partidos. Evidentemente, el calendario se ajustó, se apretó. Ahora, es cierto que Johan Vázquez inicia su carrera en Italia, en el Genoa, pero también en la selección mayor. Entonces, tienes que ponerle una balanza. También en la selección mayor, el Tata Martino lo está tomando en cuenta, quizás hasta para ser titular. Yo creo que en ese sentido, Johan Vázquez tendría que haber venido. Es una opinión personal. En el caso de Jiménez, bueno, quizás dice, con Jamaica no, Panamá, Costa Rica, podemos sacar los resultados. Y yo me concentro en mi equipo, vengo de una lesión, inicié la temporada de titular, estoy jugando, mejor me quedo aquí. Bueno, ahí ya es la responsabilidad de cada quien. Lo mismo el Chucky Lozano, que jugó el fin de semana pasado. Podría haber venido a México. Ahí ya seguramente es la decisión de cada futbolista. Y bueno, es muy respetable. Así es, Paco. Bueno, ya veremos entonces cómo le va en ese andar, en esas tres fechas FIFA, a la selección mexicana. Te mandamos un fuerte abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!